Bueno señores, se puso buena la cosa, noticia de último minuto Vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen sorprendente Así que si estás parado, lo recomendable es que te sientes porque si no, te vas a caer para atrás Llegan 200 policías kenianos más a Haití para combatir a las pandillas criminales Antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias Quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones Para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos Si seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo Puerto Príncipe, un segundo contingente de 200 policías de Kenia Llegó el martes a Haití para reforzar una misión respaldada por la ONU Y encabezada por el país del este de África Para combatir a las violentas pandillas en la tribulada nación caribeña Los policías llegaron casi un mes después de que el primer contingente de 200 uniformados Aterrizó en Puerto Príncipe, la capital donde las pandillas controlan al menos el 80% del territorio La semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU Condenó en duros términos los niveles extremos de violencias armadas en Haití Que están minando la paz, estabilidad y seguridad en el país y la región Las autoridades no han dado detalles sobre las tareas de los kenianos Mencionando preocupaciones de seguridad Aunque periodistas de The Association Press lo han visto patrullando en áreas cercanas al aeropuerto internacional Que volvió a abrir a finales de mayo después de que la violencia de las pandillas obligara a cerrarlo durante casi 3 meses Se espera que en las próximas semanas lleguen más kenianos A los cuales se unirán policías y soldados de Bahamas, Baglades, Barbados, Benin, Chap y Jamaica Para conformar un total de 2.500 agentes Serán desplegados en fases con un costo de alrededor de 600 millones de dólares al año Según el Consejo de Seguridad de la ONU Aunque algunos haitianos han recibido con venoplácito la llegada de los kenianos Otros se muestran cautelosos El temor de los haitianos es que esta misión como ha ocurrido en el pasado Solo logre una reducción temporal de la violencia Dijo Diego Daril del International Crisis Group Que estuvo recientemente en Haití Durante años la policía de Kenia ha enfrentado acusaciones de abusos en el país Que incluyen ejecuciones extrajudiciales Además una intervención anterior La misión pacífica de la ONU 2004-2017 Se vio manchada por acusaciones de violaciones sexuales Y la introducción del cólera Que provocó la muerte de casi 10.000 personas Bueno señores ya ahí ustedes pueden ir imaginándose Como es que están las cosas en el vecino país Ya si es verdad que se jodieron las bandas criminales Porque están llegando los kenianos Y están llegando día 200 Ay 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 Y lo grande es señores Que se están uniendo más países Y están enviando policías al vecino país Señores ya si es verdad que se jodió Barbecue Porque en esta vuelta no va a tener para donde correr Porque con la cantidad de policías kenianos que hay aquí Y la que están por llegar Van a ocupar completamente la capital Puerto Príncipe Ay 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 que se prepare Barbecue Porque viene su final Bueno señores y en otras noticias No se vayan porque ahora si es verdad que esto se puso bueno Tremendo debate entre haitianos y dominicanos El cual me gustaría que tú escuches Para que luego me dejes saber tu opinión Ahí debajo en la caja de los comentarios Porque recuerda que tu opinión también cuenta Coche verde en la espalda Que él dice Que dice en la espalda En haitiano dice Si tú quieres tú lo puedes transformar en español Dice en haitiano Vamos a recuperar nuestra isla Vamos a recuperar nuestra isla Ellos siempre lo dicen eso Porque oye que lo que sucede Permítanme explicar lo que está pasando con los haitianos Miren señores Ustedes saben por qué los haitianos Ustedes lo ven que van como muy a gusto a la República Dominicana Eso es porque la ONU sabe que ellos tienen eso en su mente Y la ONU se ha encargado de utilizar Como esa ignorancia que ellos tienen Para decirle váyanse para allá Que ese territorio le pertenece Nosotros lo vamos a ayudar para allá Entonces que sucede Por eso que ustedes lo ven que están tan a gusto Ellos tienen el O sea ellos entienden que en realidad República Dominicana le pertenece Y que van a ser ayudados a recuperarla Ahora bien Escúchame Escúchame Te voy a interrumpir Escúchame Te digo parte Te digo parte del problema De la República Dominicana y Haití Te digo por qué Por qué Haití le está echando mucho la culpa a la República Dominicana Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas del problema que hubo en Haití en el 2010? ¿Con terremoto? Del terremoto en el 2010 Óyeme La ONU Escúchame por favor Escúchame Escúchame La ONU Escúchame Es que cuando yo Si yo estoy hablando Y estoy desarrollando una idea No me pueden interrumpir Para entonces tú me Perdóname Desarrollar No perdóname Es como una falta de respeto Cuando alguien está desarrollando una idea A mí me gusta Escúchame Que desarrolle su idea Continúa usted señor Entonces por donde yo iba Por donde yo iba Porque me hiciste Por donde yo iba a More Que lo que pasó en el 2010 En el 2010 En Puerto Príncipe El terremoto Ajá El terremoto que pasó en Puerto Príncipe En el 2010 A 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 laré de euro para que se lo entregaran a Haití y reparar a Haití, Leonel Fernández le entregó el dinero a Feli Bautista, a Vítor Villarrúa, a Ángel Rondón, esos tipos derrocharon el dinero que iban a reparar a Haití, y por esa razón, los haitianos nos estaban echando la culpa, y dicen que nosotros tenemos la culpa de que ellos estén como estén. Ah, pero sobre lo de Feli Bautista, a ellos sí se la doy, él se lo robó el supuesto, yo no tengo prueba, pero tampoco tengo duda. No, yo sí tengo la prueba, yo sí tengo la prueba. No será por eso, que nosotros tenemos que cargar con ellos ahora. Sí, exactamente, gracias, muchísimas gracias. Esa es una de las partes más problemáticas, que ellos se robaron el dinero de Haití, de reparar la mayoría de la parte de Haití. ¿Por qué tú crees que Leonel Presidente le hizo una universidad allá en Haití? Fue para que ellos se quedaran callados, para que no se... Y hay muchos de ellos que lo saben, porque yo recuerdo uno que decía, eso lo pagamos nosotros con nuestro dinero, ellos decían eso. ¿Usted se recuerda? Así que tienen que abrir los ojos. El problema de Haití, que hay en Haití, República Dominicana, no tanto es porque ellos quieren invadir. Ellos ahora quieren invadir porque Leonel Fernández le abrió la puerta. Leonel Fernández hizo un contrato con la ONU y ese contrato se lo inyectó a Danilo Medina y ese contrato se lo inyectó al maldito Luis Abinadel. Amigos, discúlpenme, nosotros sabemos que todo lo político han sido... tienen una cuota de culpados. El dos simplemente, lamentablemente, aunque no lo quieran escuchar, el más azaroso y el más culpable de todo lo que está pasando en la República Dominicana es este presidente, porque él no le pone objeción a nada que quiera la ONU ni que quieran los organismos internacionales. Él le dice que sí a todo. Él se reúne en secreto por la ONU y con todo aquel que tenga conspiración en contra de la República Dominicana y planifican entre todos ellos en hacer lo que ellos le den su gana en contra de la República Dominicana. Esa es la realidad. Yo un poco codifiero contigo, Leonel. Pero yo no entiendo a Alejandro porque ese muchacho acaba de explicar algo y no estoy entendiendo a Alejandro por qué él vuelve a decir eso. No es que Abinadel no tenga culpa, porque Abinadel tiene la culpa de no frenar lo que ya se comenzó, pero hay que admitir que Leonel Fernández fue el más culpable de todos. Óyeme, Leonel Fernández comenzó, perdóneme, Leonel Fernández comenzó la maldita haitianización. Y quien la está terminando, explíqueme. No, 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 no. Es que la está terminando el azaroso de... Escúcheme, escúcheme distinguido, escúcheme, escúcheme distinguido, porque aquí, aquí no se va a liberar nadie. De culpa. ¿Quién lo está terminando? El plan que inició Leonel Fernández. ¿Lo está terminando este? ¿O Leonel que lo está terminando? Todos son culpables igualmente. Todos son culpables. Todos son igualmente culpables. Claro, Ale. Pero ¿cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? La puerta de la frontera. Y quien vendió la frontera y abrió la frontera e inventó toda la mierda binacional. Fue Leonel quien abrió la puerta, óyeme. Quien vendió la puerta. Que por eso es que aunque ustedes no lo crean, señores, no hay poder para cerrar esa puerta. No hay poder porque ya Leonel la vendió. ¿Entendieron? Tiene que abrirla porque si él, como dice Juan... No, Leonel la vio en el 96. Eso fue lo primero que él dice. Pero si él cogió ese dinero que era del otro lado, ¿verdad? Lo más probable es que él tenga que pagar eso. Si lo están presionando para que pague ese dinero. Dime, ¿es la deuda que él debe? No es presionándolo directamente, sino que eso es un negocio donde todos estuvieron de acuerdo. Porque tú crees que las instituciones internacionales no sabían que él se había robado ese cuarto. Óyeme, si aquí comienzan a recogerse, lo tienen que llevar todito preso por la corrupción. Pero oye lo que yo entiendo. ¿Por dónde entra la maldad? Entra por la puerta y quien vendió la puerta, porque hay que admitirlo, quien vendió la puerta fue él. Y este, este, es verdad que él sigue con la gente con esa mierda. Pero hay que darle suerte a Leonel. Escúchame lo que está pasando con Leonel Fernández y Abinadel. Óyeme, óyeme el plan que hay entre Leonel Fernández y Abinadel. Leonel Fernández, Abinadel le dio la capital a Omar Fernández. ¿Por qué Omar Fernández ganó? Abarrotadamente. Sí, ¿por qué? Porque fue un cambio que hicieron. Fue un cambio. Leonel Fernández habló con el maldito PRM y le dijo, te voy a dar para que tú ganes. El PRM no ganó limpio en las elecciones. El PRM no ganó. Yo, mi voto era por el cobrador o por Ramfi, uno de esos dos, cualquiera. No me importa. Pero no se puede votar jamás por el partido PRD, PRM, PLD. Son unos traicioneros a la patria. Yo quiero, señora, mire, aquí la mayoría de las instituciones, señores, son traicioneros como los candidatos. Yo estaba leyendo, disculpe, 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 interrumpe algo, hablando de traicioneros. Mire, tú ves, ustedes ven el Instituto Duarteano, ¿verdad? Que representa los valores de la República Dominicana. sí señores porque es por señores mire aquí el curso señor que está en nuestra cara y me disculpa que quizá no desvenga un poco del tema pero aquí algo que tenemos que seguir a cómo se dice este analizando y compartiendo con nosotros todo a ello está supuesto eso representa en los valores república dominicana del del padre de la patria pero si yo leo aquí lo que está pasando aquí mire mire lo que vale bien rápido un paro firme rápido seco menos de un minuto más menos 30 segundos mire el instituto bastiano fue creado el 26 de enero de 1964 por un grupo de notables personalidades que tenían la visión de propulsar y mantener vivos los cimientos patrióticos del padre fundador de la república porque no pusieron de la república dominicana señores porque porque es que está nuestra cara hasta lo mismo a través de instituciones que están patrocinadas con otro impuesto porque el instituto el instituto guardia no es con otro impuesto señores y hacinado por el presidente señores vamos vamos a informar un poco para que no vean dice que estamos hablando de que sin coherencia y con locura pero le leía a ustedes el principio de ese parágrafo verdad y dice el padre fundador de la república pero porque no pusieron para el fondo de la república dominicana tengo aquí diciendo señores que estaban en señores de nuestra cara y tenemos que compartirlo y disculpen me vaya fuera del tema pero que ustedes creen sobre eso un grupo una institución te digo algo peor de ahí vete a invertir el movimiento de camaño así mismo se llama movimiento camaño camañista no sé vete a buscar eso para que tú te des cuenta a oye mes son tan declarado que el presidente de ese movimiento tú sabes quién es es el mismo presidente de solidaridad dominicana con haití es decir que él es la cara de la del supuesto del supuesto patriotismo pero él es también la cara que apoya a los haitianos oye oye que de caro y las dos instituciones tienen gracias mi amor por la flor sube ya ya las dos instituciones son dos botellas grandísimas de nuestro país pero bueno volvamos a leonel fernández con nuestro amigo juan que me gustó ese tema me gustó está picante muchas gracias muchas gracias ya muchas gracias parece que parece que te pagaron ya y recargarte bacánamente y miren señores miren señores yo lo que no quiero es que nos enfoquemos de que no porque fue fulano el culpable de que por allá de que por el 1996 señores culpables son todos a tipólito mejía está involucrado ahí con milagros o tispos que hizo vaina de que para que acepten los niños señores es ha sido una conspiración en la que todos han en la que todos han participado el culpable principal culpable leonel fernández porque le abrió la puerta inició todo este proceso de traición a la paz pero en depresión quien de ustedes escuchó la décima que yo le dediqué a lo ex presidente ya éste quien escuchó que la vio ninguno de ustedes ninguno vieron la décima que se hizo viral de todo lo que yo le dije a lo ex presidente y a éste que está gobernando yo vi algo pero no me recuerdo bien pero coméntanos yo hice un vídeo que se hizo viral en todas las redes el último vídeo que tengo cuatro vídeos virales del presidente pero el último vídeo duró un mes en las redes sociales en tito youtube todas las plataformas donde yo le decía el pedalo es presidente basado lo que ustedes están hablando le decía su vaina vulgarmente tú sabes me bajé hasta los sumos del burgo y le dije ya tú supiste no desconecté más huevos una gran puta traidor a la patria de todo lo pusieron como una décima si primero impacto lo subió en su plataforma es porque vídeos no demasiado tú no crees entonces yo te perdí el hilo yo no sé qué pasó con tu otra cuenta yo me recuerdo que yo te conocí a ti fue con otra cuenta hace mucho tiempo y de tu trabajo no le puede dar seguimiento no pero que ese vídeo lo compartieron fue toda la plataforma en todas las redes a donde voy es es que es así es que del 96 para acá ejemplo leonel fernández reina yo siempre he mantenido y sostenido un discurso donde él es el arquitecto de la corrupción posmoderna en república dominicana está esta modificación es a la constitución nuestra empezó de 96 para acá todo con un plan todo esto que estamos viviendo nosotros que este presidente está terminando eso fue una arquitectura y eso lo empezó leonel fernández reina que ha sido más maldito no es relajante verdad que éste hace éste se ha doblado como una niña prostituta entre la onu y está terminado aceleradamente lo que empezó leonel también ha salido malo pero leonel fernández reina fue que vendió a este país y siguen fabulando con este gobierno porque tiene compromiso de entregar este país entonces él es el arquitecto de todo lo que está pasando ese cabrón pero eso tiene muchos años eso entonces si puede de ahí tenemos muchos años nosotros si los otros que han entrado saben que hay una deuda que han hecho entonces metes en más problemas claro mi amor están participando todos los gobernantes de leonel para acá todos todos es un mismo guión algo bien elaborado bien estructurado al final de la jornada que político está preso en este país ni uno a pesar tan premiado en vez de estar presos y para ahí para abordar un poco lo que tú dices y termina bien rápido y disculpa interrumpa desde leonel hasta ahora está en violación del artículo 23 que son traicioneros son tracciones deberían estar preso todo y por la mayoría por eso fue la décima que usted gustó el yo sé que usted hasta la compartió creo yo verdad que sí hermano claro que sí yo no te lo compartimos el artículo que fue cuál es el 73 no 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 la décima del presidente la décima y hablamos de un el cínico porque de que volver querer querer ser presidente señores pero ese hombre tiene que tener mira 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 bebé escucha esta pequeña historia leonel fernández reina lo crió su madre madre soltera el papá de leonel fernández reina era profesor profesor un hombre hermoso rubio leonel fernández reina se crió entre walton y jiromi en el bronce en el bronce en la 180 ok donde está el 34 ahí mismo tú subes de calera y coge 34